Hay un dulce 100% lamballecano que es buenísimo, que cuando viajes a esta ciudad, lo primero que te va a decir algún familiar o algún amigo, es que le lleves uno de regreso. Estamos hablando del King Kong. Esto es un King Kong, se le considera un alfajor gigante justamente por su tamaño, tiene capas de galleta con majar blanco. Pero el sabor clásico es una combinación de crema de piña, crema de maní y majar blanco. Y te voy a dar 3 datos importantes que debes saber para entender por qué este dulce se llama King Kong. En el año 1920 un grupo de mujeres lamballecanas se unió para vender dulces, eso fue en la calle San Roque, que hoy se llama calle 2 de Mayo. Entre esos dulces había uno en particular, un alfajor gigante que comenzó a gustarle a todo el mundo. Dos, en el año 1933 se estrenaba en Perú la película King Kong y los lamballecanos comenzaron a comparar. Este es un mono gigante, este es un alfajor gigante, este se llama King Kong, este no tiene nombre, vamos a decirle King Kong también. Es por eso que el alfajor de la calle San Roque comenzó a llamarse King Kong. Tres, en el año 1943 la familia García Mejía agarró la receta y dijo vamos a patentarla. Entonces se fueron a los registros, pusieron la receta y la hicieron suya y crearon la fábrica King Kong San Roque. Y como es la marca más representativa de King Kong es, nos fuimos a su fábrica. San Roque tiene un ejército de vaquitas lecheras que producen 3.000 litros de leche al día. Y toda esa leche es procesada en esta fábrica para producir manjar blanco. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a hacer manjar blanco a la antigua. En este perón, antes se realizaban el manjar blanco aquí. Echaban la azúcar, la leche, se volvían, nos vamos a poner por horas y sacaban manjar blanco. Ahora ya está todo industrializado, en realidad ya no se necesita de esto, pero a la antigua se hacía así. Una de las curiosidades de esta parte es que para hacer los King Kong solamente trabajan mujeres. ¿Por qué? Porque dicen que la mano de la mujer, la mayicana, es mucho más suave, mucho más dócil para hacer este tipo de trabajo. Y esa es la historia de King Kong. Un dulce que este año, 2020, cumple 100 años de trayectoria. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram y YouTube como Viaja Como Sea. Mi nombre es André y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!